¡Y con felicidad para el mundo! Un año que se va y el otro que comienza Si sacamos la cuenta es pura realidad Cuando un año se acaba llega otro que ilumina Por más que lo preguntes es la ley de la vida Vamos a brindar por este año que termina Vamos a brindar por este en que vamos a andar Vamos a brindar por la salud, por la esperanza Vamos a brindar por la paz con sinceridad Vamos a brindar porque este año se amemos Vamos a brindar por encontrar la solución Vamos a brindar porque se acabe la maldad Pero vamos a brindar por el amor y la felicidad Un año que llega y el otro que termina Por ello voy a cantar que viva la vida Un año que llega y el otro que termina Por ello voy a cantar que viva la vida Esta vida loca, esta vida loca, esta vida loca, loca Esta vida loca, loca, esta vida loca, esta vida loca Con su loco caminar Lo que quisiera yo para entregarte a ti Es desearte un año feliz Un año que llega y el otro que termina Por ello voy a cantar que viva la vida Perdón, perdón, perdón El tiempo, el implacable que pasó No se puede comprender Si no hay amor, sin solución Regale mi corazón Oh no, oh no, oh no Pero que dale un poquito de amor Por ello voy a cantar que viva la vida Un año que llega y el otro que termina Por ello voy a cantar que viva la vida Y aunque la vida, la vida, la vida te trate mal Así Tienes que seguir luchando Tú tienes que seguir cantando Que viva la vida Y aunque la vida, la vida, la vida te trate mal Tienes que seguir luchando Tú tienes que seguir cantando Que viva la vida ¡Ay, chico! Tienes que seguir luchando Tienes que seguir cantando Que viva la vida Tienes que seguir luchando Tienes que seguir cantando Que viva la vida La, 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 la La, la, la La, la, la De viva la vida